Este consultor en temas de petróleo, cualquier comentario que se tenga es bien aceptado aquí en el Punto Crítico. Muy buenas tardes, muy buen día. Y bueno pues, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Por dónde anda? En Villahermosa, aquí. En Villahermosa, perfecto. Bien, maestro, bueno pues, nos gustaría preguntarle acerca de esta ronda, de esta ronda de licitaciones. La cuarta licitación de ronda 1.4, es correcto 1, ¿verdad? Sí, es correcto 1.4. ¿Qué quiere decir con esta ronda, maestro? Bueno, lo importante de esta ronda es que se cierra la primera fase de las cuatro que se van a tener de las rondas que la Secretaría de Economía sacó en el plan quinquenal. Bueno, con esto se cierra el primer capítulo y este primer capítulo nos indica que el mercado mexicano a nivel mundial ha abierto todas sus áreas desde aguas someras, agua de la parte terrestre y aguas profundas. Con esto también indica que Pemex pasa a ser una empresa con su primera alianza en Farmout y con esto Pemex buscará en el 2021 convertirse en no solo una empresa como hoy entró de experiencia y conocimiento, sino ser una empresa que pueda tener en 2021 la oportunidad financieramente de poder aliarse. Hoy en día Pemex no pudo aliarse por las cuestiones que sabemos nosotros financieras. Y lo otro es que también dejamos a Pemex fuera ya de la responsabilidad total de la exploración y producción de los campos que se saca el crudo de nuestro país, tanto crudo como hogar. Esas son las tres cosas importantes que nos están dejando esta licitación. Bien, una de las cosas que llama la atención es que es la primera vez que se asocia Petróleos Mexicanos con una empresa extranjera, en este caso con BHP, Billiton. ¿Esto qué beneficios va a traer o cuáles son las ventajas y desventajas, maestro? Mira, lo que nos va a traer esto es que es una empresa australiana que tiene experiencia, tiene áreas asignadas y ha hecho alianzas con compañías en aguas profundas y esto nos está dando un precedente que las inversiones de diferentes países están viendo a México como un atractivo para hacer la inversión. Cabe recalcarte que de las compañías que entraron en la ronda de las 1.4, tres empresas son de Estados Unidos, cuatro de la Comunidad Europea, tres son de Asia y dos son de México. Esto nos va dando alrededor de 10 nuevas compañías porque Pemex y Sierra Hoy ya estaban trabajando en el mercado mexicano. Son 10 empresas nuevas y lo más importante que las empresas de alto renombre como Exumovil, Chevron, BP, Total y Estatoy han visto a México en la parte de aguas profundas como una atracción importante de inversión. Y esto te lo quiero decir porque de los ocho campos que fueron asignadas o áreas son crudos ligeros a superligeros y con esto aumenta la rentabilidad de cada barril que se extraiga. Comparado con un crudo pesado como fueron en el caso de las áreas 2 y 6 de la segunda parte que estaban en las cuencas del sur. Bien, ahora otra de las cosas, ¿cómo beneficiará a Pemex el trabajo y en general a los mexicanos el trabajo conjunto con ganadores de las licitaciones recientes, maestro? Bueno, primero lo que le va a dar es la oportunidad de tener acceso a tecnología que Pemex por los presupuestos y el número de pozos que tenían para hacer la parte de aguas profundas, en este caso de la ronda 1.4, ya no tendrán que hacer la inversión, sino la tendrá que hacer el socio de él que tiene, trayendo nueva tecnología, Pemex aprendiendo de esa nueva tecnología y teniendo acceso a los nuevos cambios que se han realizado en cuanto a aguas profundas y esto le ayudará a poder tener más experiencia y en el 2021 que ya tenga su estado financiero de resultados positivos poder entrar a otras licitaciones dentro de los siguientes planes que puedan salir en nuestro país o en otras partes del mundo. Correcto, ¿con cuánto económicamente cuál será la inversión para extraer crudo en nuestro país? Mira, lo que se refiere a Pemex ya lo sabemos, que más o menos está entre 8 y 10 mil millones y en estas rondas estamos viendo que se van a ver más de 150 mil millones, más de 150 millones o algo así, estaba escuchando en lo que acaba de pronunciar el Secretario de Energía y se espera que en el 2025 se puedan tener una producción de estos campos de 900 mil barriles y esto nos va a compensar un poco la caída y tendríamos la producción incremental que podíamos tener entre 2.5 y 2.8 para el 2026 de producción. Correcto, además ¿cómo fue el proceso de licitación que tuvo Pemex en esta ronda? Bueno, como todos sabemos y lo que hay que enfatizar es que las alianzas que Pemex tuvo como es en lo que se asignó en el área perdido, solo la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la facultada para hacer la licitación y con esto buscarle el socio a Pemex. Pemex no puede buscar su socio de forma independiente, sino que tiene que ser bajo la autorización de la Secretaría de Energía y con la licitación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que vamos a ver en futuro van a ser más asociaciones de Pemex con diferentes compañías de detalle internacional. Bien, bien, pues no sé si desea agregar algo más en esta entrevista que nos vinieron el día de hoy, maestro. No, nada más que hay que ponernos bien de acuerdo que la producción esta no la vamos a tener entre un año o dos años y lo que hay que ver es que en el Golfo de México, donde ha caído la actividad, debería de buscar la interrelación con estas compañías con medio de la reducción de impuestos que tengan de las tecnologías que vayan a traer, es decir, que se formen zonas libres para que la tecnología venga libre de importación, se pueda utilizar en los campos y con esto se pueda desarrollar con mayor rapidez la explotación de estos campos y también tenemos que cuidar que no empezar a poder ponerle mayor cantidad de impuestos o derechos a estas empresas porque si no, mermarían su inversión y no se daría y se desarrollarían rápidamente. Bien, muchísimas gracias maestro Ramsés Peche Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Un fuerte abrazo y bueno, pues que la siga pasando bien por allá por el rumbo de Tabasco. Gracias, cuídese. Buena tarde, así es el inicio de semana con la información más relevante, más importante aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestro editorial humorístico con el cartón de Luis. Vaya, vaya, lo que son las cosas. El hambre de muchas familias es tan grande como las erráticas políticas. El hambre es tan grande como el nulo combate a la pobreza. El hambre es tan grande como los abusos del poder. Un momento, un momento, te falta decir que el hambre es tan grande como los bonos y aguinaldos de los diputados. Así las cosas aquí en el Punto Crítico. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues obviamente continuamos con la información que tenemos para usted, que más obviamente nos sigue a través de las redes sociales. Ya está, pues, enterándose oportunamente de todo lo que está sucediendo. Y fíjese usted, queremos platicarle rápidamente sobre la homologación de criterios para reparto de recursos en la Ciudad de México. Esto debe ser algo equitativo. Hoy lo dijo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el diputado Andrés Ataide. El presidente, por cierto, es presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Cuestionó a la Subsecretaría de Egresos de la Ciudad, Victoria Rodríguez Ceja, respecto a la inequitativa repartición de recursos a las delegaciones, en contraste con otros órganos de legislación local, así como la falta de asignación de presupuesto para el tema del agua, que creo que es muy importante, el cual sufrió una reducción de casi 600 millones de pesos por parte de la federación. Esto hay que tenerlo presente. Hubo unas mesas de trabajo en la Asamblea Legislativa, obviamente en las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, donde Atayde Rubiolo indicó que existen grandes intervalos entre decrementos e incrementos porcentuales en varias unidades de gasto, toda vez que la unidad que más está perdiendo tiene 71 por ciento menos y la que presenta mayor incremento es 374 por ciento. Esto quiere decir que los dineros no están parejos, la situación no está pareja y por eso insistió en que hay que unificar criterios. La creación de fórmulas para el reparto de recursos es la mejor forma para hacer política de gasto, porque esto minimiza el margen de criterio político y óptico y optimiza la toma de decisión en términos técnicos. ¿Por qué entonces a las delegaciones sí y a otras no? Bueno, pues ahí está un llamado de atención, porque hay delegaciones, obviamente las que se están dando muchos más recursos y creo que las que necesitan, en general todas, por eso se está pidiendo equidad en esta situación respecto a las delegaciones. Así es que bueno, pues…